Con una afluencia aproximada de 6 mil personas que durante dos horas recorrieron el muelle de Arcos de Progreso, esta tarde se realizó con éxito la actividad denominada Atardecer sobre el Mar. El evento fue organizado por la API de Progreso con el fin de abrir sus instalaciones al público en general. Familias enteras, grupos de amigos, parejas y personas con sus mascotas disfrutaron del ameno recorrido y vieron el atardecer en el Puerto de Progreso. El evento inició a las 6.30 de la tarde hasta las 8.30 de la noche, donde además del recorrido pudieron disfrutar de helados y diversos alimentos que se ofrecieron en varios camiones denominados food truck. El director de Protección Civil Municipal, Javier Cobo Jiménez, informó que hasta las 19 horas ya habían accesado al muelle unas 3 mil personas, aunque el número aumentó notablemente minutos después hasta llegar, según dijo, hasta las 6 mil. Un conocido progreseño, el maestro José Guadalupe Gamboa Matú recordó sus ayeres en ese muelle cuando lo visitaba para pescar rubias y pargos. Todos los días venía a pescar, todas las 10 de la noche, mis sartas de pescar, los dejes grandes, todos. ¿Hace cuántos años? Rubias. ¿Cuántos años? Usted tenía igual, hace como 15 años, tengo 85, 70 años. Uy, maestro, 87 años. Yo vi que ese se te construyó, no pasaba cualquiera. Como eran de reivindicamiento, que uno que uno que hizo y todos los días pasaba. Cuando diga a las 10 de la noche, no se va, no se asarta. Otros visitantes señalaron que esta actividad debe de ser permanente, se debe de repetir, dijeron, aunque sea para las temporadas vacacionales o bien en fechas especiales del puerto. La seguridad fue coordinada por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, personal de la API Progreso y Protección Civil Municipal. Informo para Progreso hoy, Oscar Pérez.